su micrófono y les vamos a habilitar su cámara bien imagino que me pueden escuchar, verdad les comparto mi pantalla ahí vamos esto es cálculos básicos en ingeniería química 10 de agosto del 2021 cálculos de entafía usando tablas y gráficos bien ya están ponidos presentes perfecto ahora a ver universidad central cálculos básicos 2 bases y estamos aquí en cambios de entafía 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 15 15 16 16 16 17 16 17 18 18 19 20 20 20 21 22 23 22 22 22 22 22 23 23 22 23 24 25 24 25 25 25 25 Alguien, cualquiera, con el que quiera participar, son bienvenidos los comentarios. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en el cómo calcular los cambios de etalpía? Tal vez pueda ser porque en base a eso podemos determinar el estado en el que se encuentra. El estado en el que se encuentra, tú lo estableces cuando fijas una presión y una temperatura. En ese estado, cuando fijas una presión y una temperatura, en el diagrama P vs. T, sacas en qué estado está la sustancia. ¿Cuál es el estado termodinámico de tu sustancia o de tu mezcla? ¿En qué fase está? ¿Fase sólida, fase líquida o fase gas? ¿Sí? Y no es una respuesta total. ¿Cuál sería otra respuesta? ¿O qué tienen en la cabeza? ¿Por qué le hemos hecho énfasis al cambio de la etalpía? Para poder hacer balances. Recuerden que ya hemos definido las dos ecuaciones de balance, tanto para el sistema abierto como para el sistema cerrado. Pero ahora, pasamos toda la semana anterior haciendo cálculos de que con el CP y las polinómicas, haciendo una integral entre dos temperaturas, podemos calcular el cambio de entalpía. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me sirve hacer los cambios de entalpía? O entender o aprender a calcular esto. Cambios de entalpía. ¿Para qué? ¿Y qué puede ser porque los cambios de entalpía nos dan información acerca de la capacidad de un proceso? No, 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 no. La capacidad del proceso viene establecida por el balance de masa, ¿no? Es decir, cuánto entra y cuánto sale en masa de tu proceso, cuánto se genera, cuánto se consume, se inscribió la reacción química. Ahí te dice el proceso qué tan grande es, ¿no? Capacidad. Capacidad es cantidad. Flujos. Otra idea, o más ideas que tienen ustedes. ¿Por qué le estamos dando toda esta fuerza a calcular los cambios de entalpía? Sin vergüenza pueden activar el micrófono y pueden hablar sin problema, ¿no? Profe, una idea más. Tal vez puede ser para determinar cuánta energía interviene en mi sistema. Es una de las formas de energía de entalpía, sí, claro, por supuesto, ¿sí? Es una de las formas de energía, esto de la entalpía, además de determinar, de calcular, de establecer energía cinética, energía potencial, calor y trabajo. Sí, otro de los términos de la ecuación es el cambio de entalpía, ¿correcto? Pero, ¿en qué tipo de sistemas o cuándo se utiliza el cambio de entalpía? Y cuando se utiliza el cambio de entalpía, ¿a qué forma de trabajo me estoy refiriendo? Aquí voy escribiendo mientras me dan la respuesta ustedes la ecuación general, ¿no? ¿Frente a qué sistema estoy si yo estoy utilizando el cambio de entalpía? Esta es la ecuación general de balance, ¿no? Esta es la ecuación general de balance, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizo esta ecuación general de balance? De balance de energía. ¿Para qué sistema? ¿Para qué sistema? ¿Abierto? Sistema abierto, ¿correcto? Si es que yo utilizo esto para un sistema abierto, es lo que aparece en estos nuevos términos aquí, ¿verdad? Cambio de entalpía y el trabajo en el eje o trabajo shaft. ¿Vale? Ya. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que indica el cambio de entalpía? ¿O por qué es lo que aparece esto en el sistema abierto? ¿Qué es diferente a la ecuación de balance en el sistema cerrado? Que le escriba acá también. Escucho. Si se equivocan, no pasa nada. Para eso estamos aquí. No les estoy tomando lección. Veamos. ¿Cuáles son los términos que aparecen? Bueno, son términos, estos dos términos son diferentes. ¿Qué es lo que diferencian a las dos ecuaciones de balance? El delta U. ¿Y el trabajo? ¿Ya? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué indica cada uno de estos términos? ¿Y por qué es tan importante ese término de aquí? Que le estamos dando fuerza bastante a la explicación y decimos, a ver, una de las formas de calcular la entalpía es utilizando las ecuaciones de capacidad calorífica. Ya recordarán ustedes, al inicio de la presentación, que vimos esta tablita, ¿no? Entonces, decíamos, para calcular el delta H, tenemos que utilizar ecuaciones de capacidad calorífica, DOL. ¿De acuerdo? Ahora queremos hablar de estas dos de aquí. Ya. Vamos. Ideas, chicos. ¿Qué les ha quedado? ¿Cuál es la diferencia entre W, sub S y W? ¿La diferencia entre delta U y delta H? Puede ser que el trabajo de salida, a ver, es como que lo que sale de mi sistema y en cambio el trabajo es el trabajo que se realiza entre las moléculas ahí mismo. Si le llamaste a este de aquí, trabajo de salida, por la S que está acá, aquí, como subíndice, no es tan correcto. Esto es del shaft work. Viene del inglés, ¿no? Trabajo sobre el eje. Y esto es el trabajo que se hace con el tu fluido, con tu sustancia dentro del sistema. ¿De acuerdo? Por eso es trabajo en el eje. Mientras que el trabajo que se considera en la ecuación de balance, cuando tienes el sistema cerrado, es el trabajo volumétrico, ¿no? Por cambio de volumen. El trabajo del flujo, más o menos, ¿no? O sea, de cómo cambia el... Si es que aumenta o disminuye el volumen de tu sistema. Y eso multiplicado por la presión, tienes este término de trabajo de aquí. ¿De acuerdo? Mientras que el trabajo, subíndice S, viene del inglés shaft work, y es el trabajo que se hace cuando mueves dentro de tu sistema a tu fluido. Es decir, si yo, si digo que aquí tengo, imaginemos, este es mi universo. Y aquí tengo yo mi sistema. Sería este de aquí, ¿no? Esta como flecha que le pongo dentro. El trabajo que yo realizo. Aquí está el W, el shaft work. Aquí está. Aquí está shaft work. El trabajo que yo realizo cuando muevo mi fluido dentro del sistema. ¿Verdad? Ya vamos llegando poco a poco a la respuesta que quería con ustedes, ¿no? Recuerda que cuando es un sistema abierto, hay masa que ingresa al sistema y hay masa que sale del sistema. Eso es lo que le diferencia al sistema abierto y al sistema cerrado. Y para colocar masa dentro del sistema, se necesita el trabajo, el flujo volumétrico. O sea, el trabajo volumétrico, presión por volumen. Y para sacar masa del sistema, también necesita realizar trabajo. Juntar estos dos términos cae dentro de lo que es la entalpía. ¿Sí? Esa masa que tú necesitas, ese trabajo que tú necesitas para colocar masa dentro de tu sistema. Y para sacar masa de tu sistema, haciendo toda la deducción de la ecuación, llegamos a establecer que esto es la entalpía. Mientras que el trabajo subíndice S, que es el conocido como Shaft Work, es lo que se realiza dentro de tu sistema y cómo se mueve la masa de tu fluido. O de tus fluidos dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, una respuesta que me hubiera gustado escucharles a ustedes es, esto es sistema abierto, ¿verdad? ¿Por qué se le da tanto trabajo a la entalpía? Es porque estamos en sistema abierto, este es el caso más común que hay en ingeniería. Que la masa entra a los sistemas, masa sale de los sistemas. ¿Sí? Y es ahí cuando se considera el trabajo que necesitas para colocar y el trabajo que necesitas para sacar la masa. Y esto viene resumido en el término entalpía. Esto es muy común. Los sistemas, por lo general, en la ingeniería química, todos los sistemas en general son sistemas abiertos de los cuales entra masa y sale masa. ¿Sí? Y pues es por eso que se le da tanto trabajo o tanta deducción al término de la entalpía. Es por eso que al ingeniero químico se le enseña a calcular la entalpía de sustancias puras, a calcular la entalpía de mezclas. Y de esto ya hicimos todo el trabajo la semana pasada. También si ustedes son observadores, los términos de energía cinética y de energía potencial y de calor son iguales en las dos ecuaciones de balance, tanto para el sistema abierto como para el sistema cerrado. ¿Sí? La diferencia está en los trabajos. Este es el cambio de energía interna debido a los cambios de temperatura. Si el sistema está isotermal, si no hay cambio de temperatura, no tienes cambio de energía interna. Y pues también el cambio de la entalpía lo logramos devolver por los deltas de temperatura que existen. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Porque el sistema abierto es el sistema más común. Más común como el que te encuentras tú en la ingeniería química. Y porque dentro de ese término están, digamos, resumidos, por decirlo de cierta manera simpática, están incluidos, sería mejor dicho, los términos de la energía que tú o el trabajo que tú realizas para colocar masa dentro del sistema, este trabajito de aquí, y el trabajo que tú realizas para sacar masa de tu sistema. ¿De acuerdo? Eso se resume o se incluye dentro de los cambios de entalpía. Bien. Entonces, una de las maneras para calcular la entalpía de un sistema y que sea un sistema abierto, evidentemente, ¿no? Es esto de aquí, ecuaciones de capacidad colorítrica, que ya lo hemos estudiado. Sabemos que esto tiene que ver con el CP. Sabemos que hemos hecho ejercicios en los cuales partimos de datos del CP en función de la temperatura, sacamos la polinómica y hacemos el cálculo de la entalpía. O nos dan la polinómica, hacemos la integral y tenemos el cambio de entalpía. Sabemos que el CP es función de la temperatura. ¿Sí? Voy a hablar por aquí para que les quede escrito aquí en la clase. ¿Sí? El CP es una función de la temperatura y solo en ciertos casos se puede considerar el CP como constante. ¿Cuáles son esos casos, chicos? ¿Se acuerdan en qué casos podemos considerar el CP como constante? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿El líquido y sólido? Básicamente, cuando estamos hablando de gases ideales, ¿no? Básicamente, cuando estamos hablando de gases ideales, podemos decir que el CP es constante. Y, pues, depende si es gas monoatómico o gas diatómico, ¿sí? Aquí recordarán ustedes esta diapositiva de aquí, ¿no es cierto? Mira, para sólidos y líquidos, el CP es igual al CB. Y para los gases siempre el CP es mayor que el CB. Y tiene estos valores que son constantes. Si tú caes en cuenta, aquí son constantes. ¿Ah? Mira. Son valores constantes. ¿Cuándo estás hablando de...? Aquí está la palabra mágica. Gases ideales. En el caso del agua y de sus tres fases, ¿no es cierto? Y sólidos y líquidas, también puedes tenerlas como valores constantes. ¿Sí? Pero, por lo general, por lo general, es correcto considerar o entender que la capacidad calorífica es una función de la temperatura. Que también lo hemos hablado, ¿no? Bien, vamos entonces a la clase del día de hoy. Así como tenían ustedes las ecuaciones para encontrar el CP en varias tablas de los libros, en el de Sengel, el de Felder, el de Himenblau, también vas a encontrar en los mismos libros estas tablas para el cálculo de la entalpía utilizando tablas o gráficos. ¿Sí? Entonces, primero, y esto es ya un concepto general, no es posible calcular o medir la energía interna y la entalpía de manera puntual. Es decir, si yo quiero saber, imagínate, aquí pues tengo mi esfero, ¿verdad? Yo digo, ¿qué entalpía tiene la tinta del esfero aquí en este estado? Pues yo no lo sé, no puedo calcular cuál es el valor de la entalpía en este estado. Tengo que tomar la tinta del esfero, este líquido que está acá adentro, ¿no? Tengo que tomar la tinta del esfero y cambiarle de presión y de temperatura, ¿de acuerdo? Y ahí voy a poder medir el cambio. Es decir, tengo que cambiar la tinta del esfero de estado termodinámico a otra presión y otra temperatura y en ese instante voy a poder yo medir el cambio, ¿sí? El cambio que ha sufrido, tanto la entalpía como la energía interna. Eso es algo que lo debes tener claro. Si yo tuviera un vasito con agua, imagínate que este vasito mío estaría llenito de agua, ¿no? Aquí tengo mi vasito con agua y te pregunto, ¿qué entalpía tiene el agua aquí en el vasito? ¿O qué energía interna tiene el agua aquí en el vasito? Tú me dices, profe, no tengo ni la más mínima idea. Ahora, no puedo medirlo yo de manera puntual a la entalpía ni a la energía interna, ¿sí? Lo que sí podría hacer es yo, a ver, cambiémosle al agüita que tiene usted en su vaso, profe, de estado termodinámico, ¿y eso cómo hago? ¿Cambio la presión o cambio la temperatura del agüita y voy a poder medir el cambio, tanto de la entalpía como de la energía interna? Primera idea que les debe quedar claro, ¿de acuerdo? Entonces, por conveniencia, para esto de las tablas, ¿no es cierto? Por conveniencia, pues, se escogen estados de referencia, ¿sí? Estados de referencia que, por ejemplo, puede ser el agua como sustancia de referencia, ¿verdad? O puede ser el aire en caso de los gases, y se lo coge, pues, a una atmósfera de presión y a cero grados centígrados. Y es por eso que, en esta tablita, tú ves, a la temperatura cero, la entalpía es cero. Y tú me dirás, profe, y aquí, a los cien, ¿no es cierto?, me dice de que la entalpía es, esta es de una sustancia X, ¿no? Es dos mil novecientos diecinueve. Dice, ¿cómo es que pueden presentar estos datos en la tabla, profe? Sí, ¿cómo es esto?, nos acaba de decir de que no hay manera de medir de forma como esto puntúa la entalpía. Yo te digo, es muy sencillo. Se ha tomado como estado de referencia el cero, cuando estamos a cero grados centígrados, una atmósfera de presión, y se dice, aquí la entalpía de la sustancia es de cero. Bueno, ¿de acuerdo?, y mira, este valor que tú ves aquí reflejado en tu tabla, te estaría diciendo, el cambio de entalpía que ha sufrido esta sustancia, ¿no es cierto?, a cien grados centígrados, ¿verdad?, es la entalpía en el estado final, menos la entalpía en el estado inicial. Y como la entalpía del estado inicial hemos dicho que es cero, ¿sí?, por nuestra conveniencia, siempre los estados de referencia tienen entalpía cero, ¿de acuerdo? Pues, parece que este es un valor de entalpía puntual, parece que esto es esto, pero como el estado de referencia es cero, se hace la resta y pues te da esta idea, ¿no?, de que la entalpía en este estado es un valor puntual, pero como le estamos restando de cero por nuestro estado de referencia, pues ya estamos calculando o estamos encontrando el cambio de entalpía, ¿sí? Entonces, esto es algo que debes tener presente cuando veas las tablas, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, una tabla, esta tabla me parece que es de Jimen Blau, ¿sí? Y les estoy poniendo ahí, fíjate, entalpías de gases de combustión, entalpía de gases de combustión, y si tú eres observador, aquí está el estado de referencia, el estado de referencia para todos estos gases de combustión, ¿sí?, pues es cero, entonces esto es lo primero que tú debes ver en las tablas, cuando tienes, estás al frente de una tabla de entalpía, ¿verdad? Y dices, ¡ah, de acuerdo! Aquí la entalpía es cero, este es el estado de referencia, ¿sí? Y estos valores que tú ves aquí, obviamente cambian la temperatura, debe cambiar la entalpía, es obvio, ¿verdad? Estos de aquí no son valores puntuales, sino son valores que indican el cambio, ¿no? El cambio entre esto y el cero, y ya tienes, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado la entalpía entre el estado de referencia y los 500 grados Kelvin? En este caso es tanto, ¿vale? Y el estado de referencia va a depender mucho de los autores de cada una de las tablas, ¿sí? Entonces, aquí los ejercicios se traducen en tener una buena tabla o varias tablas de los cambios de entalpía de tus sustancias, ¿sí? Y verle, estar atentos al estado de referencia que se muestra en la tabla y se encuentre el valor puntual. ¿Se pueden hacer interpolaciones? Se pueden hacer interpolaciones, ¿sí? Imagínate que yo te pediría que me encuentres la entalpía del oxígeno a 850 Kelvin. Mira, aquí yo te digo, a ver, chicos, digamos que mi proceso funciona a 850 Kelvin. Y yo te digo, encuéntreme, por favor, el cambio de entalpía a 850 Kelvin. Tú vas a la tabla, como la que estoy poniendo aquí en la presentación, y dices, uy, profe, pero no hay. El dato no existe, pues solo hay de 800 a 900. Se pueden hacer interpolaciones. Para hacer interpolaciones, estos son interpolaciones lineales, pero... Les voy a colocar la formulita, que esto se lo ve en la Wikipedia. Interpolación lineal. ¿De acuerdo? Mira, Wikipedia. ¿Qué es esto de la interpolación lineal? Para hacer la interpolación lineal me gusta mucho este gráfico, que aquí lo explica perfectamente. Mira, ¿qué es lo que yo necesito? Dos valores en Y, dos valores en X. Y1 con X1 y Y2 con X2. ¿Qué serían los valores? Si lo vemos aquí en mi tabla, fíjate. Podríamos poner que la temperatura, estos valores de aquí, digamos que la temperatura esté en X, y que la entalpía esté en Y. ¿Sí? Bien. Y acuérdate que la interpolación lineal es suponer que el comportamiento de tus datos en ese intervalo se comporta como una línea recta. Por eso se le llama interpolación lineal. Vamos a suponer que el comportamiento entre el punto A y el punto E es, ¿cómo es esto? Un comportamiento en línea recta. ¿De acuerdo? Entonces va a tener su error dependiendo de con cuánta distancia tengas tú los puntos, ¿no es cierto? Pero lo que estamos diciendo es, a ver, muy bien. Voy a suponer que el comportamiento que tiene la entalpía, en este ejemplo, entre 800 y 900 grados centígrados, es un comportamiento lineal. Entonces, como supongo que el comportamiento es lineal, ¿vale? Pues puedo utilizar la ecuación de la interpolación lineal. ¿Sí? Entonces, tomo mi dato en X, que es el dato que yo quiero interpolar. ¿Sí? Lo llevo acá a la recta esta que está en color verde, que es lo que está haciendo la ecuación de interpolación, y obtengo el dato en Y o viceversa. Tomo el dato en Y, lo llevo hasta la recta de color verde, y lo encuentro acá en el eje X. ¿De acuerdo? Aquí en la Wikipedia está bastante bien explicado cómo se hace esto de la interpolación. Y mira, esta es la ecuación que se sigue, ¿no? Para, pues, poder calcular un dato interpolado entre los datos de tu tabla. Siendo X el valor que tú quieres encontrar, ¿no? X1, X2, Y1, Y2, pues son los valores de la tabla, ¿no? Y ya lo tienes. Y así podrías encontrar tú la interpolación. Yo imagino que esto de las interpolaciones lineales ya lo utilizan en otras materias, ¿no? No es la primera materia que les habla de interpolación. Mientras más cercanos sean los puntos para interpolar, la interpolación es más exacta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, fíjate, de 800 a 900 grados, hay apenas 100 Kelvin. Digamos que en esos 100 Kelvin el comportamiento es lineal. Va a salir mejor la interpolación. ¿Sí? Va a ser más exacta la interpolación. Mientras más cercanos estén estos datos, y pues el valor esté, el valor que tú quieres interpolar, evidentemente, ¿no? Esté dentro de lo que tú quieras aquí, ¿no? Entonces voy a hacer el ejemplo, fíjate. Quiero encontrar el valor de la entalpía. El valor de y, ¿dónde lo escribo? Sí, aquí. No voy a poner aquí. Ah, no pongo así. Ya. El valor de y, que es el que quiero encontrar, y sigo la ecuacióncita, ¿no? Me dice x menos x1. Esto es 1, y esto es 2. ¿Verdad? x, 850, que es el valor que yo estoy colocando para la interpolación, menos x1, menos 800. Dividido para x2 menos x1. 900. Menos 800. Todo esto de aquí, multiplicado por y2 menos y1, que ya son los valores de acá. y2 es 19,970, menos 16,564, más y1. Y1 es 16,564. Y ya con esto tendrías el valor de tu y, ¿no? De tu valor interpolado en y. Entonces, voy a hacer aquí el cálculo súper rápido. Que es 850, menos 800, dividido para 900, 900, menos 800. Esto multiplicado por 19,970, menos 16,564, y más 16,564, igual. Me da un valor interpolado de 18,264, ¿no? El valor interpolado me da aquí 18,264. Aquí me destino esto, joules por mol. Y ya está, interpolación lineal, ¿de acuerdo? Entiendo que las calculadoras que manejan ustedes ahora, bueno, igual las manejamos nosotros en los años 90, pues te permiten hacer ya programitas, ¿sí? Entonces, es súper útil, súper bueno, ya tener escrito el programita para hacer la interpolación lineal, ¿sí? También hay interpolaciones polinómicas. O sea, el hacer una curva de regresión es hacer una ecuación para poder encontrar un polinomio que pase, pues, por los puntos, ¿no? Pero eso involucraría otro trabajo. Es decir, mientras más cercanos estén los puntos entre sí, tú puedes hacer interpolaciones y, pues, bueno, suponemos que el comportamiento es lineal entre esos puntos, ¿no? Y ya lo tenemos así. Bien, básicamente es eso, ¿no? Ustedes encuentran las tablas del libro que a ustedes más les guste y con el libro que a ustedes mejor se identifican, sea Sengel, sea Felder, sea Jimenblau, es igual, no pasa nada, cualquiera de esos libros es bueno, ¿sí? Y encuentran las entalpías. Encuentran las entalpías. Y aquí debes fijarte a qué estado de referencia están, ¿de acuerdo? Y que el estado de referencia siempre sea cero. Hay tablas de las cuales no se pone el estado de referencia, sino te lo ponen en una, en esas liñitas chiquititas que te ponen al pie o al inicio de cada tabla, diciéndote el estado de referencia es tanto, ¿no? Si tú ves aquí el estado de referencia son cero grados, 273 Kelvin y una presión de una atmósfera, ¿sí? Y una presión de una atmósfera. Tú me dirás, profe, ¿y qué pasa si yo estoy trabajando a una presión diferente a la de una atmósfera? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo te digo, aquí, pues, existen métodos para estimar, ¿verdad? Esos cambios de entalpía por fuera de los estados de referencia. Es decir, porque esto te funciona a una atmósfera y te funciona espectacularmente bien. Pero, ¿qué pasa si es que tienes por fuera de una atmósfera? Es decir, estos gases están por fuera de una atmósfera. Están a 10, 20, 30, X atmósferas. ¿Es el mismo valor? La respuesta es no, no es el mismo valor. ¿Y ahora qué hago, profe? Entonces, yo te digo, ahí tienes que estar súper pilas porque hay métodos para estimar los cambios de entalpía. Y esto se aprende en termodinámica 1, termodinámica 2, físicoquímica 1 y con físicoquímica 2. ¿De acuerdo? Aquí en cálculos básicos yo doy por sobreentendido de que, pues, los trabajos o los ejemplos o los ejercicios están a una atmósfera, que es del estado de referencia, pero si es que existe la necesidad de encontrar los valores de la entalpía a otra presión que sea por fuera de una atmósfera, pues, esto ya te encontrarás en ejercicios de balance de energía, pero ahí tendrás que aplicarles, como es esto, técnicas para estimar la entalpía cuando cambia la presión. Y acuérdate que aquí en cálculos básicos habíamos dicho de que, pues, esto no lo considerábamos en cálculos básicos, sino que, pues, es algo que ya lo aprendes en otras materias, ¿no? Entonces, básicamente esto es cuando lean las tablas, ¿sí? Tengo puesto aquí unos ejercicios. Dice, calcula el cambio de entalpía de una quilomol de nitrógeno gaseoso que se calienta a una presión constante de 100 kilopascales, más o menos de una atmósfera, ¿verdad? Desde 18 hasta 110 grados centígrados el cambio de la entalpía, ¿no? Entonces, es tan sencillo como leer la tabla, ¿no? Dice, a 1100 grados centígrados, más o menos que eso estaría por acá, ¿verdad? Lees la entalpía, aquí te dice que es 34.715 kJ por mol, y esto sale hasta por interpolación, ¿no? Por eso es lo que te doy las nociones de interpolación y te da el acuerdo de que es interpolación lineal, ¿sí? Luego le encuentras el cambio de entalpía de 18 grados centígrados, que serían los 291 Kelvin, todo es por lectura en la tabla, ¿no? Si tú ves todo por lectura en la tabla, buscas tu sustancia, buscas la temperatura, 291 Kelvin, 18 grados centígrados, nitrógeno, mira, 291 nitrógeno, aquí estamos más o menos, ¿verdad? Y tienes, pues, 524, dice que a 1100, a 1373, 1300, mira, estamos por aquí. Entonces tú me dices, profe, no hay, hay a 1300 y 1400, ¿qué hago? Interpolas. Y aquí está la formulita para interpolar, ¿no? Entonces los valores, el interpolado tendría que estar más o menos, pues, por la mitad de estos dos, ¿no? Bueno, no por la mitad, sino entre estos dos valores, ¿vale? Aquí está puesta ya la respuesta, ¿no? 34,715 kilogramos por mol, ¿sí? La base de cálculo se le hace, pues, de una kilomol, o un kilogramo mol de, de, sí, base de cálculo, un kilogramo mol. Aquí falta la palabra mol. De tu gas, ¿sí? Y pues, ya es una resta de dos números, ¿no? Es una resta de dos números, y es el cambio de entalpía que ha sufrido el nitrógeno, entre 18,000 y 100 grados centígrados, así de sencillo, ¿no? Si tú me preguntas, profe, y sale lo mismo si es que hago yo el cálculo con el CP, yo te digo, no necesariamente te va a salir igual. No necesariamente te va a salir igual. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de que puedes encontrar varias polinómicas del CP, y pues, dependiendo del autor que tú tengas, ¿no? Pero debería salirte algo similar, algo parecido, ¿de acuerdo? Utilizando TAMs que utilizando tu, 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 tu CP como tal, ¿de acuerdo? Esto es así, así funciona esto de utilizar las TAMs, ¿verdad? Aquí les tengo, aquí les tengo, fíjate, otro ejercicio, vamos leyéndolo y hagámoslo juntos. Dice, los siguientes datos son tomados desde la tabla para el cloruro de metilo saturado. Bien, esto es cloruro de metilo. Entonces, tenemos la primera columna que dice estado, estado líquido o estado de vapor. Tenemos la temperatura en grados Fahrenheit, menos 40, 0, 50. Tienes el PSI absoluto, que es del volumen absoluto, tienes el volumen específico, los piscúditos por libre masa. Y tienes la entalpía BTU por libre masa, ¿verdad? Y ahí está la tablita, ¿no? Pa, 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 listo. Entonces, dice, ¿cuál es el estado de referencia usado para generar los datos de la entalpía? ¿Qué me dirías? Como respuesta de la, de la, de la preguntita A. ¿Cuál es el estado de referencia que ha sido usado para generar estos datos de la entalpía? Habiéndole esos datos de la, de la tabla. ¿Sería el de cero? Sí, ¿no? Cero grados, cero, cero grados Fahrenheit. Bueno, más o menos cero grados centígrados también sería cero, pero, si tú le ves aquí, está enmarcado el estado de referencia, mira. Temperatura a la cual entra al pie cero. Y el estado de referencia para esta tabla está aquí. ¿Sí? Lo mismo que habíamos hablado en la tabla anterior, mira. ¿Cómo sé de qué este es el estado de referencia? Porque en el estado de referencia la entalpía es cero, que por conveniencia se le hace cero, ¿no? Entonces, en este segundo ejercicio, dice, ¿cuál ha sido el estado de referencia que fue usado para generar estas entalpías? El estado de referencia es menos 40 Fahrenheit. ¿Por qué? Porque a ese valor estamos con la entalpía cero, ¿de acuerdo? 40 Fahrenheit me parece que son cero grados centígrados, me parece, no estoy seguro que sí. Me parece que son 40 cero grados centígrados. Ya. Dice, calcule el cambio de entalpía y el cambio de energía interna para la transición del cloruro de metilo saturado como vapor desde cincuenta a cero grados Fahrenheit. Calcule el delta H y el delta U para la transición del cloruro, el vapor, ¿no? Del cloruro de metilo saturado desde cincuenta Fahrenheit a cero Fahrenheit. Un estado de vapor. ¿Qué es lo que harían ustedes para dar respuesta a la, a esta respuesta, a esta pregunta? La entalpía. ¿Cómo calcularían la entalpía? El cambio de entalpía. Ahí no tocaría solo restar. Sí, correcto. Cambio de entalpía. Sí, ¿no es cierto? Buscamos el valor de la entalpía a cincuenta Fahrenheit que ciento noventa y seis. a cero Fahrenheit y el valor a cincuenta Fahrenheit que es doscientos dos doscientos dos punto ocho. Hacemos la diferencia de esto. ¿Cuánto nos da? Final menos inicial. Sería doscientos dos punto veintiocho menos ciento noventa y seis punto veintitrés. ¿Seis coma cero cinco? Final menos inicial, ¿no? Desde cincuenta hasta cero Fahrenheit menos seis coma cero cinco me da a mí. O sea, pero la final es la de cincuenta, la de doscientos dos. Desde cincuenta a cero Fahrenheit. Ah, perdón. Entonces sí, es menos. Sí, no es cierto. Desde cincuenta a cero Fahrenheit. Este sería el final. Y este sería el inicial. ¿Sí? Menos seis coma cero cinco medio ambiente. Unidades BTU por Libra Basa. Ah, muy bien, muy fácil. Ya, ¿cómo calculan delta U? ¿Cómo calculan delta U? ¿Con las tablas mismo? Sí, no te doy más datos que los que están ahí en las tablas. Claro, o sea, no tienes más datos que esta tabla de aquí. Uy. Ah, se me cortó otra vez. ¿Me escucharon? ¿Están todavía ahí? Chicos. Sí, se lo escucho. Sí, ya. ¿Cómo calculamos el delta U? Multiplicando la presión por el volumen y despejando con lo que ya encontramos. Bueno, partamos de la definición, ¿no? Aquí es igual delta U por definición. Delta U sombrero por definición delta H sombrero menos el delta presión por el volumen sombrero, ¿no? Delta H es igual a delta U más P delta B que es lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? Ya. Y si yo despejo el delta U pues ya lo tengo así, ¿verdad? el delta H lo calcule ya antes, ¿verdad? El delta P B que sería el delta P B delta H colocamos aquí delta H sombrero es igual a delta H menos a ver no, no menos, menos por favor eso menos sería el delta P B presión final menos el volumen sombrero final menos presión inicial menos el volumen sombrero inicial si tenemos todos estos valores en la tabla ¿no? aquí están los valores de las presiones fíjate todo en vapor aquí están los valores de las presiones y aquí están los valores de los volúmenes específicos se reemplaza esto acá más este valor de la entalpía que lo tengo aquí y cuánto me sale el valor de la de la energía interna chicos del cambio de la energía interna y si está claro lo que hay que hacer ¿no? ¿cuánto me sale? menos 0,14 no 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 ver a mí ver a mí las unidades la la energía interna tiene el mismo valor de la entalpía en unidades ¿no? obviamente 20 por libramasa debe ser me sale menos 4.96 esto está mejor menos 4.26 ¿sí? eso me suena más coherente ¿alguien más que tenga otro valor? o corroboran lo de los compañeros ¿sí? 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 ¿Estamos? Creo que solo estoy hablando con uno de ustedes o con dos. Aquí está la respuesta de esto, ¿no? Aquí está la respuesta de esto. Aquí está la transformación. De los pies cúbicos PSI a BTU, ¿no? Que son tablas de transformación. Menos 4.96 BTU por libramasa. Bien, y la tercera pregunta dice, ¿qué fue lo que usted asumió para resolver la pregunta número 2 con respecto al efecto que tiene la presión en la entalpía específica? ¿Qué fue lo que usted asumió para dar respuesta a la pregunta 2 con respecto al efecto de la presión sobre la temperatura específica, sobre la entalpía específica? ¿Qué se asumió, chicos, para poder hacer este cálculo? ¿O no asumimos nada? ¿Nadie? ¿Estaríamos asumiendo que es una sustancia pura? No. No, no estamos asumiendo eso. ¿Algo más? Es una sustancia pura. O sea, no hace falta asumirlo. Es una sustancia pura. Para poder restar así normalito los valores como hicimos y multiplicarles y tanta cosa, ¿qué asumimos? ¿Qué asumimos? O sea, no se tomó en cuenta la presión. Ajá. Asumimos de que los cambios de entalpía con respecto de la presión son insignificantes, ¿no? Asumimos que los cambios de entalpía con respecto de la presión son insignificantes. Asumimos de esto que es cero. Esto dijimos, esto es prácticamente cero. ¿Sí? Y solo asumimos y solo consideramos de que los cambios de entalpía con respecto a la temperatura es lo que más nos interesa. ¿De acuerdo? Este valor es cero, ¿sí o no, chicos? Esto que asumimos, ¿este valor es cero, sí o no? No es cero. Existe, hay cambios de la entalpía con respecto a la presión. Sí, claro, por supuesto, pero no es motivo de cálculos básicos 2. ¿De acuerdo? Para eso se necesitan métodos y técnicas que ustedes aprenden en termodinámica y en fisicoquímica. Aquí en básicos dijimos, bueno, ok, ya, perfecto, no nos compliquemos la vida. Ahora sabemos de que existe el cambio de la entalpía con respecto a la presión, pero, pero, en cálculos básicos 2 les voy a considerar como si esto fueran cero. ¿Vale? No se olviden de eso, por eso la pregunta de esto, ¿no? ¿Dónde estaba el problema? Ya se perdió aquí. ¿De acuerdo? Eh, aquí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, no nos olvidemos de esto de acá, ¿no? ¿Cuál fue lo que tú asumiste para poder resolver la pregunta número 2 con respecto al efecto que tiene la presión sobre el cambio específico de entalpía? Tú dices, ve, sé que puede existir un cambio porque la definición de la entalpía es la que está en esta diapositiva de acá del profe, ¿sí? Así se define la entalpía como está aquí. El cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante por dt, más el cambio de entalpía con respecto a la presión a temperatura constante por dp. En cálculos básicos 2, asumimos que estos cambios son cero. En la realidad, ¿sucede esto? No. ¿De acuerdo? ¿Y dónde aprende eso, profe? Ya te digo, en lo que es termodinámica 1, termodinámica 2, para poder apreciar los cambios de entalpía, ¿no? Ya, aquí tengo otro problemita. Dice, la entalpía del vapor de la sustancia A, relativa al líquido de A, a cero grados centígrados de una atmósfera de presión, es 500 joules por cada kilogramo. La entalpía del vapor de la sustancia A, relativa al líquido A, a cero grados centígrados de una atmósfera de presión, es de 5,000 joules por cada kilogramo, a cero grados centígrados. Y a una atmósfera es de 7,500, y a una atmósfera es 7,500 joules por cada kilo, a 30 grados centígrados de una atmósfera de presión. Sí, ya, pregunta número 1, ¿cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados de una atmósfera? Primera pregunta, ¿cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados y una atmósfera? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados y una atmósfera? ¿Cuál es la entalpía de A líquido a cero grados centígrados y una atmósfera de una atmósfera de una atmósfera de una atmósfera de una atmósfera? ¿Cuál es aproximadamente el valor de la entalpía para A en estado de vapor a cero grados centígrados y una atmósfera de una atmósfera de una atmósfera de una atmósfera? ¿Cuál es aproximadamente el valor de la entalpía para A en estado de vapor a cero grados centígrados y cinco atmósferas? Aproximadamente 5.000 Sí, correcto ¿Por qué decimos que es aproximadamente 5.000? ¿Por qué es correcta esa respuesta? Porque asumimos que es aproximadamente cero el cambio de la entalpía respecto a la presión Bien, correcto ¿Eso es un valor cierto? No va a ser un valor cierto Porque tenemos que recordar ¿Verdad? De que Existe un cambio de la entalpía con respecto a la presión Pero en cálculos básicos 2 No le paramos bola Bien, gracias C ¿Cuál es el cambio de entalpía para el proceso? A en estado de vapor A 30 grados centígrados de una atmósfera Que se transforma En A En estado de vapor A 0 grados centígrados de una atmósfera O sea, ¿cuál es el cambio de entalpía que sufre Desde 30 grados centígrados A 0 grados centígrados Esta sustancia A en estado de vapor Desde 30 grados centígrados A 0 grados centígrados ¿Cuánto sería el cambio de entalpía? ¿Cuál es el cambio de entalpía? ¿Cuál es el cambio de entalpía para el proceso? A Desde 30 grados centígrados Hasta A a 0 grados centígrados Ambos dos de una atmósfera de depresión Sería restar 5.000 menos 7.500 ¿Cuánto sale eso? Menos dos de 1.500 Perfecto, listo Y dice ¿La respuesta depende del estado de referencia utilizado Para generar la tabla de entalpías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿La respuesta depende del estado de referencia utilizado Para escribir O generar la tabla de entalpías? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Creo que no Porque estamos midiendo el cambio Estamos midiendo el cambio Y además acordémonos de que la entalpía Es una función de estado totalmente ¿No? La entalpía es una función de estado ¿Sí? ¿Listo chicos? Fíjate Así como tienes tablas Tienes diagramas de entalpía Aquí tengo otro lado Presión versus entalpía ¿Dónde está el circulito? ¿Dónde iba la pastilla? Se abre la tapita Y donde iba la pastilla Y ponerle este tope Ya Eso chicos Ya te digo Como tienes tablas También tienes gráficos Pero ya te voy a contar Más a detalle En la siguiente clase Que son estas curvas Que se ven acá arriba ¿No? Porque tienen estas formas Como de Aquí se ven mejor ¿No? Como de campana Con estas líneas Y etcétera ¿Sí? Bien Entonces hasta aquí La clase de hoy día Muchachos ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Respecto de esto? De lo que hablamos hoy día Hoy ya lo tenemos ¿Está claro? No es difícil Pienso yo que no es complicado Pero si lo ¿Sí? Bien Yo por ahí me pusieron Una manita arriba Pues considero que ya está Entonces ya está chicos Ya está chicos Como ustedes saben Siempre aquí en cálculos básicos Les pido de que por favor Continúen haciendo los ejercicios De los libros Que tenemos como referencia Sea Felder Sea Jimen Blau Y aquí a las clases ¿Verdad? Pues traigan las dudas ¿No? Ya ténganle preparadito El ejercicio que usted Estaba haciendo Ahí en formato digital Para que lo pueda compartir La pantalla Y se vea profis De todo esto No me salió Explíqueme Etcétera Etcétera Pero si no tienen Ninguna duda Ninguna pregunta Pues podemos dar Por finalizado El día de hoy Y nos vemos Mañana No mañana No es miércoles Nos vemos el jueves Para hablar Para hablar de más De estos De los cambios De entalpía Pero para un caso especial Que es del agua ¿Estamos? Supongo de que están Las cosas claras Entonces No hay preguntas Me voy despidiendo Chicos Que tengan un buen día Por favor Cuídense Y Continúen A salvo Continúen sanos Y pues Eviten contagiarse De COVID Un buen día Para ustedes Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias Salve Inés